Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiaman y Demetov Demir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Soñemos juntos, tal vez haga realidad. Cuando Kandiaman y Demetov Demir se casan, su boda genera un gran interés en los medios. Sus familias acogen con satisfacción esta unión, y sus fans la celebran con gran ilusión. La pareja pasa tiempo tanto en Italia como en Turquía, y de vez en cuando visitan la casa de Demet en Grecia. Mientras Kandiaman continúa su carrera en Italia, es posible que cambie de país por proyectos, aunque es poco probable que regrese a Turquía. Existe una alta posibilidad de que protagonicen juntos una nueva serie de televisión que entusiasme a sus fans. La decisión de la pareja de tener un hijo llega unos años después de su matrimonio. Pueden tener dos o tres hijos, pero todo depende de sus preferencias particulares. El hecho de que Kandiaman, y Demetov Demir hayan formado una familia feliz hace felices a sus fans. Sus familias apoyan firmemente el matrimonio de Kandiaman y Demetov Demir. Después de casarse, la pareja asiste con frecuencia a varios eventos tanto en Turquía como en el extranjero y se reúne con sus fans. La atención de los medios continúa persiguiéndolos. Kandiaman continúa su trabajo en Turquía sin interrupción, pero también continúa sus proyectos en Italia. Demetov Demir fortalece su carrera como actriz. Con el tiempo, la pareja equilibra su trabajo, destacando tanto sus éxitos individuales como el tiempo que pasan juntos. Tienen su hogar en Italia, pero también pasan tiempo con frecuencia en Turquía y Grecia. La decisión de tener hijos llega tras la estabilidad en sus carreras. Tienen dos o tres hijos y su familia crece con sus fans, compartiendo con franqueza sus momentos especiales. Las familias de Kandiaman y Demetov Demir mantienen una relación feliz creando una sólida red de apoyo y amor a lo largo de su matrimonio. A medida que sus hijos crecen, Kandiaman y Demetov Demir dedican más tiempo a las actividades familiares, y comparten estos momentos especiales con sus fans compartiendo fotos y recuerdos familiares en las redes sociales. Sus familias continúan apoyando a la pareja para que mantenga una relación feliz, y se esfuerzan por hacer que el tiempo que pasan juntos sea de calidad y lleno de significado. Kandiaman crece en su carrera a nivel internacional y continúa sus proyectos en diferentes países. Demetov Demir lleva su carrera a la cima como una de las principales actrices de Turquía. Con el tiempo, la pareja se apoya mutuamente equilibrando su vida laboral y privada. A medida que pasan los años, Kandiaman y Demetov Demir continúan manteniendo su matrimonio, y los recuerdos que viven juntos fortalecen aún más su amor mutuo. Sus fans siguen con gran interés la historia de esta icónica pareja, y se sienten inspirados por su feliz unión. Con el tiempo, la pareja Kandiaman y Demetov Demir profundiza aún más su vínculo gracias a la madurez provocada por los años que pasaron juntos. Mantienen sus hogares tanto en Italia como en Turquía, y dedican su tiempo a viajes agradables y visitas familiares. La pareja celebra juntos los éxitos de su carrera, impresionando a sus fans con sus nuevos proyectos y el amor mutuo. En las redes sociales constantemente hacen reír a sus seguidores con los momentos románticos y divertidos videos familiares que comparten. Se van de vacaciones con sus hijos y celebran ocasiones especiales con sus familias. Kandiaman y Demetov Demir siempre cumplen con las expectativas de sus fans al mantener vivo el amor mutuo en cada etapa de su matrimonio. Los años que el dúo pasó juntos están llenos no solo de romance sino también de una profunda amistad mutua. Con el tiempo, Kandiaman y Demetov Demir fortalecen no solo su amor mutuo, sino también su creciente colaboración. Entusiasman a sus fans al unirse en nuevos proyectos, y su presencia juntos en la pantalla despierta gran interés en una amplia audiencia. Sus familias están orgullosas de ver la armonía y el amor que la pareja ha demostrado a lo largo de los años que pasaron juntos y aprecian el apoyo mutuo. Kandiaman y Demetov Demir celebran sus aniversarios de boda con eventos especiales y románticos y brindan a sus fans el placer de compartir estos momentos felices. La pareja participa juntos en proyectos de responsabilidad social, siendo reconocidos ante los medios no solo como una pareja de actores, sino también como una unión que se esfuerza por generar un impacto positivo en la sociedad. De esta manera, se convierten en algo más que una pareja romántica, se convierten en íconos que inspiran a la sociedad. El amor mutuo de Kandiaman y Demetov Demir no solo se profundiza con el tiempo, sino que también continúa agregando belleza y energía positiva al mundo exterior. La pareja llama la atención como íconos de estilo en el mundo de la moda, y se hacen un nombre con sus elegantes looks en eventos especiales y alfombras rojas. Además de sus momentos románticos, las escenas de la vida diaria, y los divertidos recuerdos que comparten en las redes sociales ofrecen un acercamiento sincero y sincero a sus seguidores. Los fanáticos de la pareja se vuelven parte de esta hermosa historia al seguir su relación amorosa, los momentos que pasan juntos y sus divertidas personalidades. Sus familias admiran el amor mutuo de Kandiaman y Demetov Demir y la energía positiva que crean juntos, y apoyan a la pareja por su respeto y armonía mutuos. Esta pareja icónica ofrece no solo una historia de amor, sino también un estilo de vida que impresiona a sus fans con emociones positivas. Los fans de Kandiaman y Demetov Demir no solo siguen con gran interés las relaciones románticas de la pareja, sino que también siguen con gran interés los éxitos de sus carreras individuales. Los proyectos en los que trabaja el dúo reflejan no solo su talento actoral sino también su química única. Cada uno de sus proyectos trae momentos emotivos a la audiencia, y trae el vínculo de la pareja en la pantalla. Kandiaman y Demetov Demir siempre destacan como una pareja positiva, y ejemplar en el mundo de las revistas. Se convierten en iconos del mundo de la moda, deslumbrando siempre con sus preferencias de estilo y elegancia. Sus contribuciones a proyectos de responsabilidad social los definen no solo como una pareja popular, sino también como personas sensibles a los valores sociales. Sus familias están orgullosas de observar que el amor mutuo de Kandiaman, y Demetov Demir nunca se ha desvanecido en los años que pasaron juntos, y su determinación de apoyarse mutuamente siempre continúa. Esta pareja icónica se convierte no solo en una historia romántica, sino también en un símbolo de un estilo de vida destinado a generar un impacto positivo en la sociedad. Queridos amigos que muestran amor por Kandiaman y Demetov Demir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 ¡Gracias!